¿Qué onda? Bueno, perros de Sonoma, ¿cómo están? ¿Qué creen que el día de hoy estoy en un recinto llamado Estación Indianilla? Porque Motorola nos va a presentar algo el día de hoy, todavía no nos ha dicho qué, pero seguramente nos imaginamos un teléfono para ahí de arma media. ¿Qué es lo que va a presentar Motorola entonces? Eso lo veremos en este video. La familia Moto G, que ya acumula cinco generaciones, es el producto más vendido de la historia de Motorola. Solo en México ya son siete millones de teléfonos vendidos. Y con eso me da mucho orgullo hoy estar aquí para lanzar globalmente en simultáneo con Brasil el nuevo Moto G de sexta generación. Viene su pantalla en proporción 18 por 9, Max Vision. Vamos a decir, va a las franjas negras. La carga, Turbo Power. Horas de energía y solamente pocos minutos de carga. Los tres integrantes, porque sí, son tres integrantes de la familia Rey que estamos lanzando hoy. Todos estos traen, en la caja, cargador Turbo Power de 15 watts. Con la familia Rey, en su sexta generación, puedes llegar hasta 32 horas en una sola cara. Los tres modelos, traen procesador Octa-Core, Snapdragon, D4. En la familia, puedes alcanzar hasta 2.2 GHz. Doble cámara en la versión Plus y en el Moto G de sexta generación. En la versión Play, la cámara trae foco PDF. Y algunas nuevas funciones también. Por ejemplo, el PDF Timelapse. Sí, hay un montón de aplicaciones disponibles en las tiendas, pero nada mejor que la aplicación nativa, que aprovecha el mejor que hay en los sensores de un teléfono. O, entonces, filtros faciales. Ya no tengo que unirme a una red social solamente para que sea un chiste o una broma o que sea. Directamente de mi cámara, de mi educación de cámara, de mi familia, Moto G de sexta generación, yo puedo divertirme aplicando filtros faciales. O, entonces, las fotos activas. Cuando esta función está activa, al sacar una foto, el teléfono automáticamente, sin ninguna acción del usuario, va a grabar algunos segundos antes y después de la foto. Porque muchas veces la emoción está más allá del instante. Tú actúas, el Moto G de acción, con gestos simples, como el giro de muñeca para empezar la cámara, o un gesto de carácter para poner la linterna, yo puedo hacer cosas sin tocar ni un botón en el teléfono. La cámara que sí sabe, con reconocimiento de objetos, puntos de referencia, puntos turísticos. ¿Te dice más información sobre lo que estabas apontando? Pues bien, aquí la familia G en su sexta generación. Moto G6 Plus, Moto G6 y Moto G6 Plus. Vamos a lanzar hoy, aquí, los dos productos de la familia G, el Moto G5 Plus y el Moto G5. Bantalla Max Vision, 18x9, toda la familia G también. ¿Batería para todo el día o más? El E5 Plus con 5000 de batería. El E5, 4000 de batería. El E5 Plus trae un sancion de 12 megapíxeles, con foco ASAP. El E5, 13 megapíxeles con PDAF. Y frontales de 5 megapíxeles y amplio amplio para los dos. Y aquí entonces, el Moto E5 y el Moto E5 Plus. Y bueno, como ya lo pudieron ver, Motorola presentó la familia Moto G6 en tres presentaciones. Que es el Moto G6 Plus, el Moto G6 y el Moto G6 Play. Los tres con características diferentes. Lo que más llama la atención, por supuesto, son la cámara que tiene un sistema dual. También en la parte de precio, vamos a poder encontrarlo a partir de $4,999 y hasta $7,299. La versión Plus, que es la más robusta. Y bueno, lo que más llama la atención, por supuesto, son los gestos que han hecho de Motorola, pues básicamente, una parte de la característica más importante a lo largo de su historia. En la cual puedes, ya sea, si mueves el teléfono, abrir la cámara o encender la linterna. En fin, un montón de características que han sido únicas de esta marca, ¿no? Por supuesto, las versiones Android 8.0, me parece, que son la versión Oreo. Casi, casi limpia. Por supuesto, tiene por ahí algunos detallitos especiales de la compañía. Pero son mínimos, en especial, los que tienen que ver con las aplicaciones directamente desarrolladas por ellos, ¿no? Para aprovechar estos teléfonos. Por supuesto, las cámaras tienen también nuevas bondades. Está esta cuestión de que ya ha marcado tendencia, en la cual se puede enfocar diferentes planos. Y bueno, también hay una cuestión de que puedes utilizar la cámara de manera inteligente, en donde puedes reconocer ciertos lugares, ciertos monumentos, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente, todo esto depende tanto de tu GPS como de tu plan de datos. Y bueno, finalmente, también presentaron la familia de Moto E5, en la cual lo que más llama la atención son las baterías de los dos modelos que presentaron, el Moto E5 y Moto E5 Plus, en los cuales el Moto E5 trae una batería de 4,000 miliamperios, y el Moto E5 Plus lo hará con una batería de 5,000 miliamperios, que es muy raro encontrarlos hoy en día en el mercado. Eso es básicamente lo que presentaron el día de hoy. Y en la cuestión del Moto E5 no dijeron precios, ni tampoco fecha de lanzamiento, pero seguramente también muy pronto estarán en los carriers que están tanto aquí en México, también lo anunciaron para Brasil, entonces es un lanzamiento simultáneo. Eso es un poquito de lo que estamos viendo el día de hoy aquí. Y bueno, eso fue todo desde el evento de lanzamiento de la familia Moto G6 y Moto E5 Plus, aquí en Songomag. Por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal que está en la parte de aquí, y ver los videos que hacemos. Por supuesto, la música de Marwanov la pueden encontrar por acá, y bueno, ya saben que estamos colaborando de manera conjunta para ofrecerles muchísimos contenidos. Por supuesto, suscríbanse a los dos canales. No se vayan, quédense aquí en Songomag. Tenemos muchísimos videos en este canal. Gracias.